Muy buenas a todos chicos y chicas MosqueGamer1 y DaniHG al habla Y... ¡Bueh! Quita de aquí, hombre Bueno, os traemos aquí el truco del dinero infinito Para GTA V Online En la versión 1.13 1.13 era, ¿no? Sí Vale, tenéis que seguir atentamente estos pasos Primero, el que lo va a hacer Meterse en el garaje Tiene que ser en el garaje este de Eclipse Towers 31 O algo así se llamaba Solo vale en este En este garaje solo valía, ¿no? Que sepamos, sí Vale Y ahora lo que hay que hacer es cogeros una moto Yo tengo, por ejemplo, esta Nos ponemos el casco Y bueno... Ah, y que... Acceso al vehículo tiene que estar siempre en pasajero Eso mismo, eh, iba a decir Eh, bueno Mantenemos pulsado Select Para que... Bueno, no sé cómo será en la Xbox 360 Pero en la Play 3 es Select Y... Miramos aquí... No te subas, no te subas todavía Miramos aquí Y tenemos acceso a vehículo Pasajeros Eso quiere decir que lo estamos haciendo bien de momento Vale, le da donde no era Deja sacarte un moco Y entra... Y súbete ya Es un regalito Toma No me plantees mocos, anda Bueno Tenemos que arrancar antes de que el segundo jugador Nuestro compañero Se... ¡Me cago en tu puta madre! Cargada ¡Hijo de puta! ¡Va a la vez! ¡Ya se lo pilla otro! ¡Su puta madre, tío! ¿Qué ha pasado? ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡No vale! Bueno Esto... Eso no estaba previsto todo Esto no estaba planeado, eh No estaba planeado Para nada Hay... Hay que volver a sacar otra vez la moto Así que... No sé Creo que sí que había que volver a sacarla, eh Bueno, como veas Yo creo que no Bueno, por si acaso nos vamos a asegurar Volvemos a meter la moto Salimos Volvemos a entrar Y cogemos la moto Vamos a repetir todo el proceso Y lo que nos ha pasado De verdad No estaba planeado, eh ¿Tú te ves? Eh... Todo es culpa de Rockstar, tío Digo que dice Vais a hacer el truco, eh Vale Pues ahora os jodemos Nos ponemos ahí un peató Con ese atropelle Hombre ¡Ostras! Antes lo digo Antes me atropelle, mali Es que ahora, no sé Con esta actualización No paran los putos... De conductores No paran, tío Tendríamos que poner Una barricada Bueno, da igual Nos va a salir así No, no, no Esperamos a que se cierre el garaje Y nos volvemos a meter Lo vuelvo a decir Eh... Tenéis que estar en pasajeros O sea, permitir acceso a vehículo a pasajeros Lo más recomendable Lo que os recomendamos nosotros Es que lo hagáis en una partida privada ¿Por qué? Porque en partida pública Los niños rata y los guiris Os van a tocar los huevos Así Como suena Tío Me atropellan Pues que no te atropellen, tío ¡Hala, hala, hala, hala! Me han encontrado un coche contra otro coche ¿Dónde estás, Dani? Aquí Intentando sobrevivir Bueno, eso Eh... Dani se monta Bueno, vuestro compañero El truco es solo para dos jugadores Como podéis ver Eh... Damos una vueltecita Y tenemos que dejarlo ¡Tu puta madre! ¡Casi nos mata! Y tenemos que dejarlo así Mira, a ver si tienes ángulo Sí, sí Bueno, tenemos que dejarlo así Para que tenga ángulo Para dispararnos Si nos da la cabeza, mucho mejor Pero bueno Si nos da la cabeza Tampoco pasa nada Y cogemos el coche Que queremos duplicar Porque se van a duplicar Eh... Nosotros Cuanto más Más mejorado y tuneado Y todo eso Este el coche Más os van a dar Así que nos vamos a coger este Que es el que más tuneado tenemos Y esperamos a que salga Ahora Sin hacer nada Podéis dejar el mando en la mesa No tenéis que hacer nada Absolutamente nada Ni mover las ruedas Ni nada Nada Ni tocar el plazo Él nos tiene que matar Con alguna arma en especial O... Con cualquier arma No, da igual Vale Me parece que se me va a caer de la moto ¿Qué mierda ha pasado eso? Bueno Ahora, Dani Se tiene que bajar de la moto ¿Cuándo spawnes? ¿Estás ya? Sí, sí Ya estoy spawneado Vale Ahora le va a aparecer al coche Sí Nos aparece ahora el coche Bueno, lo cogemos Para que veáis que se ha duplicado Lo cogemos por aquí Ah, que el pasajero que está en la moto Que no se suele alejar del coche duplicado Porque a veces puede desaparecer Exacto Y bueno, vemos aquí que se nos ha duplicado el coche Tenemos que coger el coche que se ha duplicado Que es el que siempre se genera aquí Yo me meto con el sitio de la policía Lo cogemos Lo cogemos Y llamamos Eh, vamos a internet Le damos viajes y transportes Y al último Tenemos que comprar la Rebel Que es la camioneta de este ¿Cómo se llama? De Trevor No, de Trevor Sí, Trevor Eh, Dani Sí El de Trevor es, ¿no? Bueno, parecida La de Trevor tiene luces Bueno, eso La Karin Rebel Que vale 3.000 dólares Podéis ponerle el color que queráis Vamos a ponerle blanco, por ejemplo Le vamos a comprar Está comprada Y ahora Esto no lo tenéis que hacer Lo de marcar con el GPS Pero tenéis que ir ahí, vamos Yo lo pongo para que sea más fácil Vamos Tenemos que ir al taller de coches Con cuidado de no chocarlos con la policía Que si nos chocamos Nos ponen una estrella Vamos hacia el taller de coches Bajamos por aquí Tiramos por aquí Dani nos está siguiendo Claro Y tiene que ser a este El taller de coches, eh A este en específico Nos ponemos por aquí Y ahora tenéis que tener mucho cuidado, eh Tiene que abrirse la puerta del garaje Y poner en el coche Más o menos Las ruedas Que pasen un poco de la línea Pero un poco Luego le dais a contactos Mecánico Y os saldrá lo de los coches Le damos aquí Nos situamos sobre la rebel Pero no le damos Avanzamos con el coche Duplicado, eh Recordad que tiene que ser duplicado Hasta aquí, hasta el garaje Le damos a la rebel Seleccionar Y seguido A lo de vender Lo reparáis si queréis Pero Yo os pongo sobre vender Y nos tiene que salir Una bolita amarilla Al lado del botón X Seleccionar A veces tarda más Otra veces tarda menos Nosotros esperamos Ahí Ya se nos ha salido Nos sale Esperamos a que se quite Y vender vehículos Nos van a dar A nosotros 445.700 Lo vendemos Vendido Y nos suelta Una gran cantidad de pasta Cuanto más tuneado esté Y mejor sea el coche Obviamente Eh Más os darán Bueno Eh Dani Eh Llévame donde está la rebel Te digo yo donde está Bueno, donde siempre Siempre aparece en el mismo lugar, eh Diréis para ahí A veces aquí Pero da igual Y Aquí La rebel La podéis coger Si queréis O si no Pero bueno Yo siempre la cojo Y ahora tenemos que ir a nuestra casa Para confirmar Que Seguimos teniendo Que te calles Martín Martín Madracho Creo que se llamaba el tío ese Bueno Lo importante es que no metáis la rebel En el garaje No tenéis que No tenéis que meter la rebel En el garaje Porque si no Se os jode el pico Puede pasar Si Eh Bueno Volamos un poco con la rebel Atropellamos gente Ah no Venga Corre Que tienes que adelgazar Majo Mira Te llevas una falora Si Para mi colección De cosas extrañas Eh Por cierto No tenéis que morir No sabemos que pasa Si Si morimos Pero Os lo aconsejamos Aunque os aconsejamos No morir ¡Hala! 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 Bueno La rebel La podéis dejar Donde queráis Tiene que ser Fuera del garaje Otra vez Lo volvemos a decir Vamos a dejar aquí Por ejemplo Y nos metemos En nuestro garaje Para confirmar Que seguimos teniendo El garaje El Vale Si el garaje El El coche Nos metemos Al Al garaje Y Como podéis ver Seguimos teniendo Tanto la moto Como El coche Podéis repetir Eh Este Procedimiento Todas las veces Que queráis Para conseguir Todo el dinero Que queráis Puntos clave Del truco Dos jugadores Indispensables Eh Aconsejo En una partida privada El coche Que queráis duplicar Eh Tiene que Cuanto más mejorado esté Más Más dinero os da Eh Pues tener una moto Que el jugador Dos Cuando Este la moto Tenéis que ponerlo En ¿Cómo se llama esto? Pasajeros En pasajeros Tiene que estar puesto Eh El segundo jugador Cuando se sube a la moto No tiene que Tener casco Daís una vuelta Volvéis a A venir aquí Que tenga Ángulo de tiro Para matarnos Y Se realice Con el coche Bueno Repetí todo el procedimiento Que ya hemos hecho nosotros Solo vale En este garaje Que nosotros sepamos Y En El taller de coches Que hemos Visitado Ahora ¿Qué hacemos con la rebel? ¿No hizo así? No, está bugada Está bugada No nos deja entrar Para quitarla Lo único que tenemos que hacer Es Salir con un coche O una moto O una bici Venga Vamos a llevar la bici Que hay que sacarla de paseo Oye Déjame la bici Ostias Vale Vamos a coger la bici Y ahora vemos Que habrá desaparecido ¿Veis? No está la rebel Llamamos al mecánico Y tampoco está la No es verdad Llamaremos al mecánico Eh Os voy a demostrar Que no tenemos la rebel Oye No veis para el cabrón Y veis No tenemos la rebel No tenemos la rebel Así que nada Ya hemos terminado El truco Que por cierto ¿Cómo se salta Boco la bici? No sé Yo bici No tengo Ah no es que creo que Creo que con esta bici No se puede saltar Bueno da igual Eso ha sido todo por hoy Chicos y chicas Hasta aquí el truco Espero que os haya gustado Dadle a like Favorito Suscribiros Comentad todo lo que queráis Compartid nuestros vídeos Y nuestro canal Como vuestros amigos Y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Aprovechad el truco Antes de que saquen La próxima actualización Porque pueden quitarlo Y bueno nada Hasta otra Adiós 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 Adiós